Todos estamos muy preocupados por las encuestas, por los rumores, por las percepciones. Y ayer en La Plata se hizo un encuentro de militantes del arte, se llamaron así, los autoconvocados. Y una de las cosas que nos planteábamos charlando con los compañeros es el tema de las encuestas. Y recordábamos que cuando fue la segunda vuelta en Brasil, la abrumadora mayoría de los encuestadores decía que los votos de Marina Silva se iban a S.O. Neves. Y recordábamos que acá nos están diciendo que los votos de Massa se van todos, o la gran mayoría, a Macri. Luego del balotage en Brasil, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? Que se empezó a develar que había sido una operación muy bien montada, ¿no es cierto?, a la cual se sumó, por si acaso no funcionaba la propaganda de las encuestadoras, se sumó a la famosa portada, a la revista Bella, diciendo que Lula estaba comprometido en el petrolao, etcétera, etcétera. Es decir que de aquí al 22 podemos esperar no solamente más encuestas diciendo que los votos de Massa se van para Macri, cosa que puede ser, pero no se puede afirmar con tanta seguridad, o algún otro hecho delictivo de este gobierno ladrón, rapaz, criminal, soberbio, y no se cuentan cosas más. Me parece que en nuestros discursos, en nuestras charlas, tenemos que trabajar esos elementos comparativos, no solamente, a veces pensamos en la situación de Latinoamérica en caso de que gane Macri y cómo va a incidir en la correlación de fuerzas latinoamericanas, un gobierno donde cambiemos en la Argentina, ¿no? Pero nos olvidamos también de ver qué, o de propagandizar qué es lo que ha acontecido en los otros países de la UNASUR, en los periodos preelectorales, ¿no es cierto?, porque la derecha tiene una estrategia continental, los medios de comunicación hegemónicos tienen una estrategia continental, mientras nosotros, nuestros medios de comunicación, los populares, nacionales de nuestro continente, no tienen una estrategia, no tenemos una estrategia continental. Creo que en eso hemos operado con bastante, digamos así, optimismo, no suficientemente fundamental. Otra cuestión de tipo práctico, nosotros en La Plata estamos organizando ir a las oficinas del PAMI y del ANSES. Digo esto acá no porque este es el lugar donde estamos los jóvenes de espíritu, sino porque parece mentira, ¿no es cierto?, que muchísimos jubilados están en contra de este proyecto. Y entonces, bueno, dijimos, vayamos a las oficinas del ANSES, vayamos a las oficinas del PAMI, no solamente a repartir volantes, porque poner cartelitos, repartir volantes es bueno, pero hay que hablar con los compañeros, hay que hablar con las personas, y hay que hablar más de una vez con la misma persona si es posible, porque uno hace un debate respetuoso, honesto, escucha a la vez, pero la persona a la cual creímos haber convencido, luego vuelve a su casa, vuelve a su entorno, vuelve a su medio, y tiene el bombardeo de la televisión, de los medios, de los vecinos, entonces se requiere un trabajo sostenido. Y digo esto no solamente por lo que uno recoge en la experiencia directa o de los compañeros y amigos. Hace unos días, en un plenario de la CTA provincia, muchos compañeros de las 40 regionales que estuvieron comentaban esta cuestión, de que era necesario ir todos los días. Compañeros que fueron al Parque Industrial de Pilar, a una fábrica de plásticos, donde los operarios tienen un 25 años promedio de edad, un sueldo medio entre 25 y 30 mil pesos, volvaban mayoritariamente a Macri porque no quieren que le saquen más 3 mil pesos por mes para el impuesto a las ganancias. Es decir, se acabó la solidaridad de clases, se acabó, cada uno votaba porque su bolsillo estaba afectado. Entonces, en una charla era muy difícil lograr generar la suficiente conciencia que trascienda el planteo individual, sin desconocer la cuestión individual, pero sí poder trabajar otras cuestiones que hacen a la situación general del país y plantearse que sí, te van a sacar el impuesto a las ganancias, pero en uno o dos años te van a sacar el empleo también. Si ganan a Macri y acontecería todo lo que nosotros sabemos que puede acontecer en un proyecto de restauración conservadora. Entonces, pensamos, trabajar, pero tratar de ser perseverantes y sobre todo con aquellos que tenemos una cierta proximidad en el trabajo, poder hacerlo en forma sostenida y en ese caso cuidar al que convencimos para que a último momento no vuelva a cambiar de bando. Esa es una cuestión que está muy presente y fíjense, uno a veces hay cosas que no las piensa o no las registra suficientemente. Nosotros hemos dicho siempre que estos 12 años se han caracterizado por una profunda transformación en nuestro país, no todo lo que nosotros sabemos que es necesaria, no todo lo que nosotros pensamos que quisiéramos que hubiera acontecido, pero lo suficientemente potente como para generar una reacción potente de la derecha y lo suficientemente potente y transformadora como para que hoy nos encontremos inversión de roles, algo que está fundamentalmente en el terreno cultural y también de los intereses directos, patrones dándole manijas a sus obreros para que no se nacionen en mi larga vida de militante la primera vez que la lucha de clase se me dio vuelta. Y los obreros mirando con una cara como diciendo no me importa, ¿no? Es dramático, pero es así. Digamos que esos patrones tienen una conciencia de sus intereses mucho más clara que la conciencia que tienen esos trabajadores que no son todos, por supuesto, pero ya han encontrado numerosos casos. Lo mismo que las manifestaciones o los pronunciamientos de cámaras patronales, ¿no? Que uno sabe que son explotadores, que el balde de impuestos, el fibra, todas esas cosas son inevitables e inherentes al capitalismo. Pero sí hay una apuesta a continuar en un proyecto y a profundizarlo, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto ese proyecto ha recuperado resortes de la economía, ¿no es cierto? Que son vitales para el desarrollo autónomo de un país. Y esos creo que son los elementos que están en juego y que son tan necesarios de poner sobre la mesa cuando estamos debatiendo. Lo mismo cuando trabajamos en los terrenos, acá hay muchos universitarios, hay muchos científicos, hay muchos investigadores, ¿no es cierto? Y nos hemos encontrado con muchos compañeros de trabajo o compañeros que han sido compañeros nuestros o alumnos nuestros, ¿no es cierto? Que tienen unas líneas argumentales que nos llaman la atención porque son absolutamente irracionales. Y uno tiene, parece mentira, habiendo trabajado tantos años, hasta tiene en el subinconsciente, en el imaginario, la idea de que todos los científicos, los tecnólogos, los investigadores, los docentes, somos extremadamente racionales. Pero no es así. No es así. Y la prueba está, lo cierto, en que tenemos que discutir y tenemos que convencer sobre cuestiones que forman parte de la estética proselitista de Cambiemos que están profundamente implantadas en la conciencia popular y en la conciencia de nuestros colegas. Y que tiene que ver esta cosa de que el conflicto es negativo, que no podemos estar siempre disputando y discutiendo, que en algún momento tenemos que bajar los decibeles, que yo cuando voy a mi casa lo pongo a Tinelli porque estoy cansado de pensar en problemas y de resolver problemas con los alumnos, con los colegas o con la rama científica en la cual estoy investigando. Y estas son las cuestiones que también tenemos que desmontar en el debate porque tienen que ver con la posibilidad de seguir debatiendo, de seguir protagonizando los cambios culturales, de seguir trabajando en esto que hemos llamado una batalla cultural, aunque por ahí no sean los conceptos de batalla los más adecuados para trabajar en el terreno en el que estamos involucrados. Y por último, quería pensar lo siguiente con ustedes. En el peor de los casos, que gane Macri, ¿no es cierto? Ese sería el peor de los casos, la peor de las hipótesis. Nosotros, como espacio, como carta abierta, tenemos que pensar cómo vamos a seguir nuestro camino. La derecha tiene una estrategia que no se agota el 22 de noviembre. Nosotros no pensemos, si bien, por ahí lo decimos, lo firmamos porque estamos convencidos de que eso va a llegar en algún momento, en el caso de que Macri no gane, que gane las elecciones, el ajuste, las privatizaciones, las distintas formas de implantar un modelo de hegemonía neoliberal. No va a ser aunque el 11 de diciembre, ni va a ser el 12. Posiblemente consigan la suficiente cantidad de dólares como para ir tirando un tiempo, seguir engañando a numerosos sectores populares, poder ganar las elecciones de medio término en el 2017, empezar a cambiar la relación de fuerzas en el Parlamento, porque no se pueden vetar todas las leyes, no se pueden gobernar siempre por decreto de necesidad y urgencia, y entonces sí empezar a instalar más hegemónicamente este proyecto. Esas son las cuestiones para las cuales tenemos que pensar y tenemos que estar preparados. Pero no porque fatalmente vayamos a perder, sino porque pensar en esto nos va a ayudar a ser más convincentes en la pelea que tenemos de aquí hasta el 22 de noviembre. Muchas gracias y a la oportunidad, compañeros.